El desempleo sube por la pandemia y hay serias consecuencias. Tumaco, en Nariño, el puerto sobre el Pacífico, que se convirtió en el paraíso mundial de la pasta de coca y mientras la ilegalidad mueve millones de pesos y de dólares, nada saca al municipio de la miseria. Quibdó, en donde una de las mayores preocupaciones de sus habitantes es el alto desempleo que enfrentan. Desde que entró la cuarentena no he podido vender, no vendo las cosas que me dañan, tengo que botarla. ¿Quién le soluciona los problemas a uno? ¿Quién se lo soluciona? Que hay una gran preocupación. En esta ciudad que tiene aproximadamente unos 130 mil habitantes, es que el 70% de estas personas que aquí viven, viven de la informalidad y el 10% está desempleada. A Buenaventura, el puerto más importante sobre el Pacífico, que está acercado por los corruptos. Muchos de sus alcaldes han saqueado en la ciudad y le han quitado hasta el oxígeno a la salud pública. Sus habitantes están sometidos por las mafias del alto. ¡Démenme una solución! ¡Es el gobernador y el alcaldes aquí están, pues! ¡Acá no levantan a nadie! ¡Escúchalo! Es la voz del pueblo que viene exigiendo lo que para ustedes es un favor y no deberes. ¡La plata que vienen y sacan de explotaciones en nuestras regiones! ¡Inviértanlo aquí, no sean ladrones! Desde el siglo pasado seguimos pegados como mendigos pidiendo que nos vaquen ya lo que nos deben. ¡Que seguro es poquito pa' la plata que se ganan por repartir licencias de explotación a todas sus panas! ¡Escaravana llega! Cuando el pueblo se restea, amenazando con bombas que no marea. Pues no quieren callar, no quieren ya acordar el cable, tratando de ocultar lo que ya es inocultable. ¡Escaravana llega! ¡No se le miente! ¡No se le miente!